Esta vida está gorda Hay que sacarle el mejor partido Porque en un David y cerrar de ojos Deja la pelona y vas a los de hoy No habrás en quimera hermanos No hay quimper reencarnación Vive tú y también hermanos Dale gozo al corazón Porque en un David y cerrar de ojos Deja la pelona y vas a los de hoy No habrás en quimera hermanos No hay quimper reencarnación Vive, vive tu vida No hay quimper reencarnación Ay, déjame vivir la vida Como viven los demás Esta vida que está corta Y hay que estar en alto, cámara Esta vida es corta Y hay que estar en alto Yo quiero morir Quiero morir, quiero morir No hay quimper reencarnación Y hay que estar en alto Hay que estar en alto No hay quimper reencarnación 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 Esta vida que está corta Y hay que estar en alto, cámara